hola a todos colegas soy saenza estamos de nuevo con clan a la primera vuelta del after story la que yo he denominado final malo porque es el primer final que tenemos que sacar y bueno estábamos con usío en el vídeo anterior hemos conseguido hacer las paces con el padre de tomoya y de hecho el padre tomoya se va a ir con su madre o sea con la abuela de tomoya a digamos rehacer un poco su vida y en fin tomoya ha decidido que quiere a partir de ahora a vivir con usío ejercer de padre no en fin muy bien vamos a continuar os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales a mi canal de telegram twitch discord etc 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 espero que os paséis por allí que me sigáis que nos hagamos entre todos más grandes y bueno y que charlemos todos porque tendréis línea directa conmigo encima más a ver si qué es esto es la primera vez que la vez se llama tostada francesa francesa pruébala no es amarga levanta la tostada desde una esquina y le da un bocado se la come frenéticamente tal vez le gusta y dice esa tostada especialmente con mucha leche para que fuera dulce la boca de usío se vuelve completamente pegajosa en tanto come luego de eso se cambia de ropa y salimos juntos de casa usío es confiada a la maestra frente al jardín de niños y así el rol de la mañana de un padre acaba bien entonces la veo moviendo sus manos en tanto me despido por alguna razón escucho murmullos sobre mí en los alrededores esa persona es okazaki san es la primera vez que lo veo porque no se había mostrado hasta ahora parece haber varias razones me hago camino hacia donde las madres están reunidas como están soy el padre de usío okazaki las madres se hacen un poco hacia atrás hasta ahora usío ha estado jugando felizmente con sus hijos verdad es un placer conocerlas hago una reverencia igualmente es un placer conocerte algunas voces en respuesta bueno ya debo irme a trabajar digo eso en tanto les doy la espalda en cuanto las dejo vuelvo a escuchar algunos murmullos lo que sea que estén diciendo no me importa porque es cierto que ha abandonado mi rol de padre hasta ahora además no miro hacia atrás sólo hacia adelante desde aquí todo lo que importa es que daré lo mejor de mí como padre aunque esforzarte está bien componte que por lo que sé entiendo tu motivación tomarte estos momentos de esta forma te vuelve propenso a cometer errores y salir herido me siento avergonzado sintiendo como el calor se acumula en mi rostro de ninguna forma pensaba en tener esa actitud sé bien qué tipo de un hombre eres okazaki sé qué tipo de hombre okazaki bueno otra vez vuelve a decir el mismo pero está en inglés por eso no quiero que sufras una herida trivial muchas gracias cuando dan las 3 de la tarde pido un favor y me escapo hacia el jardín de niños de todos los padres que vienen a buscar a sus hijos sólo yo llevo ropa sucia del trabajo esos padres que vienen por sus hijos me miran de forma extraña de todas formas nunca olvido sonreír o saludar luego de un rato usío aparece mira alrededor buscándome usío por aquí levantó la voz me ve y corre hacia mí a toda velocidad bien bien fue fácil encontrarte bueno supongo que destacó si ella estuviera buscando a sana esán lo habría tenido complicado por otras las otras madres muy bien lista para volver si puseo que quieres de cenar hamburguesa en serio hamburguesas puedo preparar eso la llevo a casa ya y la dejo cuidando el lugar mientras vuelvo al trabajo a las 6 de la tarde el trabajo al fin termina lo que me permite volver madre mía pero si tenía cuando queda tenía la niña 6 años no olvido comprar los ingredientes para la cena y empiezo a prepararla en cuanto llego a casa usío está viendo a nina en la televisión cocino de modo que el aroma empieza a invadir la atmósfera hamburguesa si estoy esforzándome para prepararla me gusta al fin la hamburguesa está frente a ella muy bien a comer a comer sonrío mientras la veo comer como si su vida dependiera de ello después de tomar un baño juntos a las 10 en punto apago las luces usío se acurruca mientras abraza un dango de felpa canta la canción de mamá empieza a molestarme para usío esa canción anticuada es la canción de mamá la primera vez que la escuchó usío sintió nostalgia y tenía lágrimas en el borde de sus ojos la recuerdas mamá cantaba esa canción para ti entonces está bien porque ese es un recuerdo de pasar tiempo con mamá porque es un recuerdo de un día tras día para los tres como una familia antes de darme cuenta la respiración de usío vuelve a la realidad y está dormida dejo de cantar y coloco la frazada por sobre sus hombros buenas noches entonces me tapó en mi propio futón y miro al tejado nagisa murmuró ese nombre aunque me tomó mucho tiempo al fin puedo formar parte de una familia poder hacer feliz a alguien para así también ser feliz a corta distancia del jardín de niños se podía oír un extraño sonido un sonido sumamente pesado como si saliera del mismo aire nave 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 si nave usío comienza a correr hacia ese ruido lentamente aparece esa cosa hostia está más oscuro no el bochan este esa cosa es un jabalí de piel oscura de más de un metro ah o sea que ha crecido ya no es canijo o sea más alto que usío nave usío espera acercarse sería peligro usío abraza al costado del jabalí antes de que mis palabras terminaran de salir de mi boca nave nave esa cosa es segura la mascota del jardín de niños en serio sí ufff se llama nave no pero aquí lo llama nave ¿cuál es su verdadero nombre? lo olvidé el jabalí se ve como asustado la manera en que agacha su cabeza jabalí jamás no es posible bueno seguimos adelante con este chico sí un adulto una niña y un jabalí caminando lado a lado un grupo extraño pero un jabalí me recuerda a alguien cuando llegamos al frente del jardín de niños el jabalí nos deja y entra corriendo se puede oír adentro las voces felices de niños parece que el jabalí es popular por acá buenos días bueno por favor cuide de ella dejo a usío al cuidado de la maestra tomo ya justo cuando estoy a punto de darme la vuelta llaman mi nombre de repente para cuando me volteo usío ya está entrando guiada del jabalí la maestra que está a su lado corre hacia mí ¿qué? eh tomo ya tomo ya ¿verdad? o sea que kyou es la es la profesora kyou ¿qué haces en un lugar como este? ¿qué? ¿no adivinas con este atuendo? jamás lo hubiera pensado pero ¿maestra? ni jamás ni imposible soy completamente una auténtica maestra y no solo eso también estoy a cargo de la clase de usío-chan ¿en serio? oye es exactamente la misma cara ¿no? o sea ni siquiera la han modelado un poquito para que parezca un poco más adulta es exactamente la misma cara sí pensé que una niña de apellido kazaki de seguro sería tu hija o algo así ya ya veo nunca pensé que vería una amiga del colegio en este lugar y mucho menos en estas circunstancias entonces ¿ese jabalí era realmente botán? veo que ya se encontraron ¿no ha crecido? bueno en todo caso finalmente nos volvemos a ver ¿no? bueno sucedieron muchas cosas sí ha sido difícil para ti he escuchado la mayor parte ya veo bueno viendo que puedes hacer esa cara supongo que la mayoría de las cosas están arregladas me pregunto si es cierto ¿cómo le va a Kausio? ¿se lleva bien con todos? sí es una muy buena niña tan linda que no creería que es tu hija lo principal es que no es rebelde como tú sí era un rebelde en cierta forma no se le llama eso conocerse más significa que has crecido aún así desde que comenzaron las vacaciones de verano se ha convertido en una niña muy alegre ¿Ushio? sí la experiencia de un solo verano puede cambiar la vida de cualquiera hablando de experiencias de ninguna manera es broma es broma entonces ¿ya te vas al trabajo? sí ya veo probablemente sea duro pero trabaja con ganas yo cuidaré como debe ser de Ushio-chan por alguna razón eso me preocupa le contaré todas estas cosas vergonzosas que hiciste en el colegio no le cuentes cosas que manchen la reputación de su padre las palabras salen de mis labios con una amarga sonrisa esta chica nunca cambia ¿no? pero bueno si algo sucede dime allí estaré para apoyarte ah no es por ti entendido es por Ushio-chan así que no fantasés con extraños malentendidos ¿de acuerdo? ni que fuera hacerlo eso fue grosero cuando menos fantasea un poco Kyo hace una rabieta frente a mí en verdad que no ha cambiado ni un poco bueno me voy sí esfuérzate esfuérzate por Ushio-chan sí por favor cuida de Ushio te dije que puedes contar conmigo Kyo responde con una amplia sonrisa nos vemos las amas de casa que chismean sobre mí ayer aparecen cuando me volteo buenos días las saludo y salgo algunas me regresan el buenos días si me esfuerzo aunque vaya despacio todo marchará en una mejor dirección si conoces tus límites sabrás hasta dónde puedes llegar eso es lo que pienso y así termina este verano buenas un domingo visitamos la panadería Furukawa como en los viejos tiempos oh Ushio viniste ¿me vas a ignorar? aquí una mira una nueva ropa Ushio corre y se aferra a los pies del viejo tú también eres la niña que hiere mis sentimientos muy bien ¿quieres comer el pan neo arco iris de Sanae? para ti un neo arco iris no quiero ¿en serio? los hábitos de los niños superan cualquier autoprotección cuando vives tanto tiempo en esta casa por supuesto que vas a tener autoprotección ¿pero dónde está Sanae-san? ¿eh? ¿no estaba en el parque? no, no la vi debe estar en el parque ella lo dijo ir al parque sola ¿qué? está llorando lo malentendiste está ahí con una amiga ¿amiga? si te interesa ve a verlo por ti mismo no quiero meterme si está hablando con alguien pero de todas formas siento interés voy a ver o espero aquí yo pensaba que ya me había voy a mirar voy a buscar en el teléfono que tenía la guía que andaba siguiendo hace mucho tiempo que no tomamos selecciones a ver vale, vale la tengo por aquí que encima cambié de teléfono y no lo tenía bien localizado pero bueno ya estoy ya estoy con ello ah, vale sí do I go to look or pues eso voy a ver o vale pues tengo que darle aquí pensaba que no me quedaban elecciones Usio ya nos vamos el padre de Usio debe ser ingenioso yo tengo tolerancia sigue aquí se acerca a mis pies ¿a qué se refiere con ese sigue? a su edad puede entender palabras como ingenioso ¿no? lo primero que dijo fue no me importa mentiroso aunque admite que él no es el ingenioso llevo a Usio al parque porque es una tranquila y alegre tarde muchas familias con niños y acerco a Sanae-san y a otra mujer de una estatura similar en el parque buenas oh, Tomoya-san, buen día buen día ah, mira, la hermana de Fuko la mujer junto a ella me saluda con una sonrisa y Buki-sensei sí aunque ya no soy maestra ¿no? esa es una vieja historia de pronto recuerdo aquellos tiempos ¿lo conoces? de todas formas este Sokazaki Tomoya-san es mi yerno es la primera vez que soy presentado de esa forma por alguna razón me siento realmente feliz de formar parte de la familia de Sanae-san esta es mi hija Usio Usio di hola buen día sí, buen día es muy linda ¿verdad? está en esa edad donde los niños son lindos ¿es la primera vez que ya se ven? le pregunto a Sanae-san ya que Usio ha vivido en la casa Furukawa por tanto tiempo es posible que ya se hayan visto antes es la primera vez Koukosan ha estado lejos del pueblo por un tiempo regresé hace poco ya veo entonces me volteo para ver a Ibuki-sensei ¿podrías tomarlo en brazos? es la hija de Nagisa es nuestra hija claro en cuanto responde se pone de rodillas ¿Ushio-chan puedo tomarte? Usio asiente y camina hacia sus brazos Ibuki-sensei la levanta ya está grande de verdad y pesada no, está muy bien tranquilamente mira a Usio a la cara Ibuki-sensei parecía querer llorar por un momento sin embargo ¿será que ella es así? de pronto comienza a sonreír bueno claro que también esta Ibuki es la mujer del del compañero de trabajo de Tomoya del Yoshino se está volviendo una niña tan linda como Nagisa-chan no hay equivocación sí, y es una niña muy fuerte sí, una fuerte niña tampoco hay equivocación en eso escucho una estruendosa risa desde atrás me parece inusual al ser una voz de hombre por lo que me volteo creo que es extraño para él que venga por estos lugares buenas Yoshino-san ¿eh? ¿ya se conocen? Kuro pregunta por supuesto, hemos trabajado juntos por mucho tiempo ¿de verdad? qué coincidencia Kuro, ¿ustedes cómo se conocen? soy su prometida ¿qué? me casaré con él felicidades al instante sana es sana, felicita gracias no puedo creer lo que acabo de escuchar ¿qué Yoshino-san? oye, uajaja de verdad lo hizo Yoshino-san está jugando con una niña pequeña no es algo que me esperaría por su comportamiento siempre calmado ahora se ve tan enérgico los llamaré Yukun Fuchan los dos escuchan a Kuro llamarlos y se acercan corriendo energéticamente oh, ¿qué? ¿ya se conocen? ¿nosotros? caigo al suelo como si la energía hubiese sido drenada de mi cuerpo con las cosas desapareciendo de mi campo de visión Okazaki, ¿qué pasa contigo? que seas un conocido mutuo pero Yoshino-san tu cambio de personalidad me sorprendió no quería verlos solos en Okazaki-kun del que siempre hablas ¿es este Okazaki-san? bueno, sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí tiene que estar habiendo un error o en la traducción o en o en la propia en el propio guión de la novela visual en esta ruta en esta ruta en el After Story que estoy siguiendo eh... Okazaki ya habló con Ibuki sobre Yoshino para que Yoshino continuara haciendo sus discos de música o sea no tiene ningún sentido que de repente le sorprenda que Yoshino y Ibuki estén juntos porque él ya lo sabía no lo sé no sé cómo digo es un fallo del guión o un error en la traducción del que siempre habla del... ¿de qué tipo de cosas hablarán? Okazaki-san ¿sí? siempre he escuchado historias sobre Okazaki-san de Yukun he estado apoyándote por mucho tiempo de verdad hemos estado apoyándote Okazaki-san ¿esfuérzate? no ser apoyado por una persona que ni siquiera conozco ¿de verdad? ¡esfuérzate! lo repite con gentileza me siento incómodo con la mirada de la chica que se quedó parada al lado de Kuro ¿y esta niña? es Fouko que ha despertado de su... de su coma coloco mi mano en su cabeza mientras pregunto con fuerza se aleja de mi mano una vez más coloco mi mano repentinamente sobre su cabeza nuevamente se aleja otra vez otra vez otra vez fuerte me golpea con su cuerpo y entonces corre hacia el contorno del parque ¿qué fue eso? me amenaza desde la distancia se siente misteriosamente nostálgico Fuchan ¿estás bien? esta persona es un conocido de Onichan después de un momento se acerca con timidez mira preséntate esta es mi hermana menor Fuko es el esposo de una de mis estudiantes es Okazaki-san encantada de conocerte sí encantado de conocerte y esta es Usio presento a Usio quien sigue en brazos de Kuro ah linda Fuko también quiere tomarla ¿está bien? estará bien Okazaki-san ¿está bien? sí Kuro baja a Usio a los brazos de Fuko de modo que ella puede tomarla ya que son como de la misma estatura más parece que solo la está abrazando pero vamos a ver si Fuko tiene la misma edad que Okazaki o puede que no recuerdo pero puede que tenga incluso más edad que Okazaki porque recuerdo que estaba en coma y demás todos ríen por la apariencia de esas dos todos son mal educados ¿por qué Fuko está enojada? regresará a esta niña fucha no puedo entender tu razonamiento desviar las cosas con confusión tampoco es bueno no es bueno mira tus brazos no están cansados ya déjala bajar no hay otra alternativa al bajar la usío se queda sin ningún lugar a donde ir la llamo a lo que se acerca a mí y se agarra mi pantalón ella estuvo hospitalizada por mucho tiempo ah de verdad sí porque estuvo tanto tiempo dormida tuvo que pasar mucho en rehabilitación hace solo un mes pudo volver a caminar ahora como ya puede controlar bien su cuerpo otra vez estamos los tres pasando el día por eso Fuko vino a este parque a actuar como una niña si a Fuko le preguntaran diría que quiere ir a jugar billar como una adulta Fuchan quieres subirte al columpio subiré parece irrazonablemente feliz Fuko-chan ha estado dormida por mucho tiempo dice eso mientras los ve a los tres jugar alegremente recuerdo aquello que escuché de Nagisa hace mucho un tiempo muy largo varios años así que desde ese día ella ha estado dormida todo este tiempo Kuko-san ella no estaba sola esperando ser feliz Yoshino también esperó junto a ella los dos esperaron mucho tiempo por muchos años en verdad se han esperado pensé que estaría deprimida pero al fin pudo alcanzar este punto ha sido muy fuerte sí muy fuerte está un poco avergonzada por eso digamos felicidades aquí en voz alta aquí sí pero hay mucha gente cerca después de eso lo noté aquella particularidad suya que había desechado hace mucho del tiempo en que comencé a vivir con esta familia de acuerdo digámoslo una felicitación por dejar el hospital y por el matrimonio ¿verdad? sí en voz alta uno dos tres y gritamos los extraños en el parque se voltean a vernos todos aplauden muchas gracias gracias aunque no lo entiendo muchas gracias cosas como estas vuelven a este pueblo uno muy gentil y otro peloto de luz me imagino que en esta ocasión será el de Fuku ¿no? porque en la ruta de Fuku conseguimos uno pero creo que era el de Ibuki no el de Fuku después de ese domingo tras visitar la casa Furukawa jugamos en el parque se ha convertido en el lugar favorito de Ushio es comprensible ya que está cerca a la casa donde vivió por mucho tiempo antes de hoy debe haber sido un lugar lleno de recuerdos donde jugó con Sana de Sanji el viejo viendo alrededor hay mucha gente que trae a sus hijos sin embargo la mayoría tiene una madre con ellos al igual que en los viajes al jardín de niños repito mi saludo por supuesto no soy alguien capaz de mantener una buena charla con las amas de casa así que no puedo participar en sus chismes después de aquel saludo generalizado coloco a Ushio en el columpio y comienzo a empujarla ella no está interesada en los padres sino en el círculo de amistosos niños ¿quieres unirteles? no ahora quiero estar con papá porque juego mucho con esos niños ya veo Ushio también está intentando recuperar el tiempo perdido dango dango Ushio comienza a cantar esa canción mientras la empujo me uno a su canto este se transformará en un lugar para nuestros recuerdos el primer domingo de octubre es el matrimonio de Kuro y Yoshino-san y el lugar es la escuela en una de las aulas sin decoración una pequeña con solo gente conocida reunida Ushio y yo también estamos ahí o sea la boda es similar a la que vimos en la ruta de Fuku lo que pasa que claro que unos cuantos años después Kuro en el lugar donde una vez enseñó dice sus votos Kuro es hermosa Yoshino-san también se ve bien de verdad hacen una buena pareja muchas gracias por lo de hoy hace una reverencia hacia todos nosotros y camina con un ramo de flores junto a Yoshino-san los despedimos entre aplausos y expresiones de alegría una vez más la felicidad en la atmósfera aumentado hostia y otra pelota de luz ¿y esta pelota de luz de quién es? ¿de Ibuki entonces? ¿acaso en la ruta de Fuku no tuvimos una pelota de luz de Ibuki? no sé mañana es el día del deporte y la salud es un día festivo tanto para el jardín de niños como para mi trabajo ¿qué quieres hacer mañana Ushio? ¿quiere jugar? sí jugar es normal a lo que me refiero es ¿a qué quieres jugar? ¿quieres volver al parque? aunque es un día especial así que quiero que sea muy especial y entonces el teléfono suena oh teléfono espérame un momento Ushio está bien hola ha hablado Kazaki hola ¿es Tomoya San? la voz de Sanai San soy Sanai buen día buen día lamento que sea tan repentino pero tienes algo planeado para mañana ah no justamente estaba hablando con Ushio sobre eso ¿qué estará planeando Sanai San para mañana? es como una enviada de Dios entonces ¿puedo pedirte un favor? sí ¿de qué se trata? Sanai San seguramente es alguna maravillosa propuesta ¿recuerdas a la hermana menor de Ibuki San? la hermana menor Fuko-chan ah sí la pequeña que estaba ahí sí parece que Fuko-chan quiere ir a jugar a la casa de Tomoya-san ¿eh? eso es lo que su hermana mayor Kouko-san dijo ¿podrían jugar juntos mañana? sí ¿por qué yo? eso creo que a Fuko-chan de verdad le agradó Ushio-chan no sé qué pensar de lo que me acaba de decir es una oportunidad para que ella salga sola sería bueno mira Fuko-chan ha estado hospitalizada por mucho tiempo y ahora ha sido cuidada por Kouko-san ya que dice que quiere ser independiente ¿por qué no la dejamos? y más aún Fuko-chan es muy tímida con los extraños por eso querer jugar en la casa de alguien más es muy inusual y también estar con Tomoya-san no creo ser tan bueno Tomoya-san ¿cooperarías? por un momento no pude hablar si es una petición de San a San no puedo rehusarme sí está bien ya veo es bueno oírlo después de todo Tomoya-san es agradable bueno le daré la dirección a Fuko-chan y llegará en la tarde sí entiendo además ¿puedo darle el número telefónico de Tomoya-san a Kouko-san? quería agradecerte si aceptabas sí no importa bueno entonces se lo daré sí por favor hazlo bueno que tengas un buen día libre vuelvo el teléfono ¿cómo se supone que va a ser un buen día libre? para empezar esa chica Fuko no me dio buena impresión va a monopolizar mi tiempo con Usio adivina qué Usio sí mañana tendremos una invitada ¿qué? ya la conociste antes la chica que te tomó ¿recuerdas? recuerdo esa chica vendrá a verte sí ¿estás feliz? sí ¿en serio? sí si tú lo dices supongo que está bien supongo que está bien sin embargo aunque quiero que seas feliz no te dejes llevar está bien después de eso hablo con Kuro por teléfono ella me agradece varias veces por las molestias y al día siguiente más temprano que lo acordado mientras preparo el almuerzo Fuko llega buen día buen día buen día vine a jugar por favor tráteme bien inesperadamente habla con educación ¿puedo entrar? sí aunque estoy en medio de preparar el almuerzo entra y toma asiento sí entraré es muy pequeño ¿que acaso no fue educada solo por Kuro? pensé eso hasta que entró y su forma de hablar y actuar cambió completamente oh Usio-chan te descubrí ella corre a tomar a Usio eres peligrosa Usio-chan ¿por qué te conviertes en la hermana menor de Fuko? o sea ¿por qué no te conviertes en la hermana menor de Fuko? o no no te lo pregunté le pregunté a Usio-chan Usio-chan conviértete en la hermana menor de Fuko cara a cara con Usio vuelve a preguntar siempre estoy con papá oye ¿la huiste? ya veo entonces te preguntaré de nuevo mañana tú que no venías a jugar esa es mi postura oficial Fuko solo vino a llevarse a Usio-chan ¿desde cuándo es tuya? por eso traje el almuerzo de Usio-chan comamos juntas pero ya lo estoy preparando por favor come solo Usio-chan comerá con Fuko ¿debería echarla? pero ya fui agradecido por Kuro debo aguantarlo toma pan ¿qué? ¿de la panadería Furukawa? sí pan de la panadería Furukawa aunque este es hecho por una cliente es un pan único en el mundo dice eso mientras saca ese pan con forma de estrella de su mochila tienes gustos lindos ¿quieres comerlo? ¿quieres comerlo? sí Usio asiente con fuerza adelante Usio recibe el pan con forma de estrella y comienza a comerlo ¿está bueno? sí, está bueno así que no fue Sanaesan sino el viejo quien lo horneó ah linda Usio-chan comiendo un lindo pan eso duplica la lindura eso hace a Fuko querer comerlo por favor ya basta estaba bueno termina de comer el pan entonces vamos a casa ella toma la mano de Usio y se pone de pie oye no la secuestres en frente de su padre no la estoy secuestrando es su deseo mentirosa Usio-chan quiero que seas la hermana menor de Fuko quiero estar con papá me la ganaré acabas de conocerla y espera ganártela regreso a mi interrumpida comida una vez más enciendo el fogón para calentar la sartén es nuestra comida regular mi arroz frito especial coloco mucha pimienta en él Fuko ¿también vas a comer arroz frito? le da la espalda a mi pregunta ¿es tu manera de ganarte a Fuko, Fuko? hazlo, hazlo lo escuché de Oni-chan ¿qué? que la esposa de Okazaki-san ya no está sí, así es no es imposible que encuentres algo de ella en Fuko sirvo tres platos de arroz frito hombre, tal y como está teniendo la actitud Fuko por Dios espero que no acaben juntos Fuko y Tomoya unos grandes los otros dos pequeños pensé que dirías eso aunque Fuko como digo probablemente en edad sea incluso mayor que Tomoya bueno, tiene una mentalidad infantil a más no poder más infantil aún de la Fuko que conocimos en su ruta Nagisa no se parece en nada a ti coloco los platos en la mesa y tomo asiento ella era diferente como lo sería un ser vivo de una estrella común tu esposa era una alienígena del espacio lo serás tú Fuko no es una alienígena no entiendo tu razonamiento Okazaki-san es una alienígena la terrícola Fuko es dueña de pensamientos extremadamente normales si todos tuvieran tu forma de pensar el mundo sería destruido en tres días es imposible para mí entender a lo que se refiere a Kazaki-san entonces si hubiese un botón que dijera claramente no presionar ¿qué harías? lo pusaría en secreto casualmente es el botón para el lanzamiento de una bomba nuclear Dios no posees el pensamiento de un terrícola normal ni en lo más mínimo literalmente contigo ahí el mundo sería destruido en tres días injusto esa era una pregunta capciosa ¿tú crees? entonces Fuko también hará una pregunta ¿qué? si alguien le dijera a Kazaki-san que se le cayó la ropa interior ¿qué haría? no haría nada mentira Kazaki-san no podría soportarlo y se le pondría de nuevo y en todos los lugares del mundo los átomos explotarían parece un tipo de ropa interior bastante destructiva ¿ves? Kazaki-san no posee el pensamiento de un terrícola normal y el mundo sería destruido en un día eres una persona bastante entretenida Ushio-chan no es posible que Fuko se enamore de tu padre mirad ¿sabes? chicos, chicas colegas lo vamos a dejar aquí ¿vale? vamos a pegar el corte llevamos 30 minutos durante un tiempo van a venir durando los vídeos esta duración y así que nada pues eso pues nos toca pegar el corte espero que os esté resultando entretenido que os guste yo no sé si esta novela visual algún día acabará lo mismo acaba cuando Tomoya sea anciano y muera o no sé o lo mismo la historia la continúa Ushio pero en fin todavía parece ser que queda la hostia espero que el vídeo os haya gustado ya sabéis darle like suscribiros dejadme comentarios todas esas cosas que tanto me motivan nos vemos en la próxima chao, chao, chao